Ah, hola, que pedo con este comentario Este, si Este comentario No entiendo nada, absolutamente nada Hace unos días yo subí un Storytime, la vez que dejé a mi hermano Completamente Solo, y este comentario anónimo Dijo que me copiaba, bueno, de que el video Era una combinación de Hola soy Germán Misa sinfonía, Akin y Death Los cuales no sé de donde Salieron, pero me llegó un mensaje Diciendo de que la combinación de los de Germán Es el dramatismo, de la forma que digo Storytime, de esa manera Germán lo dice, más dramático Y mi sinfonía es porque cada vez En sus videos Salen las explosiones, que fue cuando le puse Aloha, bar ¿Qué pedo? Y el de, tonara gracioso, pero Me lo dijo porque, nomás porque soy gorda Ya sé, chico No eres el único que lo rabe Todos saben que soy gorda, wey No lo vuelvo a hacer Y a Kim, pues a Kim Según yo tengo entendido de la forma de como Comenta sus videos, los cuales No me parezco a él en el comentario O sea, no sé qué pedo Pero este comentario No tiene la mayor lógica, ¿ok? La mayor lógica Si estuviera yo copiando a un youtuber Más grande que yo Bueno, suficientemente más grande que yo Sería así Bueno, si, tú esa persona Yo digo que se está riendo, la verdad O dice, ah, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué lo subes? Te voy a entretener un poco Si yo me estuviera copiando del de, tuviera lento Lo cual yo no tengo Así Oh, tengo mamos, plebes Quieren mamos, quieren mamos Y pues la forma de, pues, de aquí No sé si te referías por lo chino O por la comentación Pero sería, pues ¿Qué onda? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo están? Vamos a jugar un poquito de gameplay Que diga, un poquito de Minecraft Persona, es que casi no veo Perdóneme, no, eh ¿Dónde está la cámara, hijo? Eh, la cámara, la cámara En Misa Sinfonía, pues Creo que faltaría Hacer una toma así, tan chila Una entrada perrona ¿Qué pasa, Cac? ¿Cómo están? Soy Misa Teclen Y vengo a compartirles Un nuevo video Viene siendo cambios del canal, chicos Eh, sí, es que me corté el pelo Porque Ya me están criticando mucho la del pelo Yo solamente quería ser hermoso Ah, sí, tengo lentes nuevos No, sí, es que un comentario Pensó que me estaba copiando de la gente Ya me corté el pelo, chicos Ahora es azul Eh, soy muy kawaii Tirando barrio, chicos Bueno, chicos Ya me puse delineador en las En la cara Así que pues voy a tener que hacer el video así Solamente escuchen No me vayan a ver así Si se ríen, pues Oye, ¿qué? Terminamos con el video Y nos hacemos un bigotito No, un bigotito ¿Por qué no? Un clásico Que se haga en este bigote Ahí está, pide ¿Es que ya me quito el bigote? Pues mire, ya me volvió crecer, mire Bueno, chicos En este título Como pueden ver Se vienen cambios en el canal Como ustedes pueden ver Perdonen la intro Lo que acaba de pasar Son las 3.36 de la mañana Y pues a esa hora Ya siempre se aloca uno, ¿no? Pero sí Solamente quería comentar Ese comentario Quería decir que Yo no me copio de nadie Para empezar Pero sí, chicos No me estoy copiando de nadie Así que no se preocupen Solamente quería decirles que Se vienen grandes cambios en el canal Ya que pues supuestamente Ustedes están viendo De que no estoy subiendo Seguidamente gameplay Pero estoy subiendo Lo más pronto posible, ¿de acuerdo? También se vendrían muchos Story time Van a venir muchos gameplays Van a venir series Que ya quiero subir Y ya me las quiero acabar otra vez Van a venir story time Y muchas cosas O sea, simplemente van a Venir viniendo a la cabeza Se van a ir yendo Etcétera, etcétera Que rica agüita de suco No me copio de nadie Y no más falta que le diga Que me copio de Rubius Muy buenas, carnetito Señor Este se llama Raspi 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 Y pues nada Solamente le quería Informar sobre Los cambios en mi canal No es por acá Pero creo que me rayé Diopis, ¿eh? Uno se le entra la locura Y vale caca el asunto, ¿eh? ¿Qué inmaduro es esto, eh? ¿Qué estúpido se vio esto? Lo bueno que se quita fácil A ver si no me regañan Mi mamá No, no, lo empeore No Creo que lo voy a tener que hacer con agua Van a pesar las mujeres Ay, qué becerro Obviamente no se quita con los dedos Así, creo, ¿eh? Porque creo que... No, ya no la voy a mover Ya no la voy a mover Sí, cosas perturbadoras Y no sé si les gusta el nuevo contenido que estoy subiendo O videos un poquito más seguido Ya que por lo tanto Cuando yo estaba con mi compañero Nick Yuel Subía un video cada mes Los cuales que no llevaban bien al canal Espero llegar a los 500 suscriptores Vamos a hacer otra canción como un logro más Yo sé que parece fácil Pero es un resto llegar También tenía... He pensado mucho ya en hacer especiales Mejor no espero hasta llegar como a los mil O a los cien mil O al millón Voy a morir cuando llegue apenas al mil Estamos creciendo poco a poco, chicos, ¿eh? Estamos creciendo poco a poco Por favor, apoyen los videos que estoy haciendo Es algo de corazao, plebios De corazao Si ven algunas referencias de las palabras que estoy diciendo Los gestos o algo así Es porque es por el comentario este Acá Por este comentario Para allá, por favor Gracias, gracias No, no, no Para allá, para allá Y pues nada, chicos Solamente quería avisarle sobre eso Quería avisarle que Iba a hacer nuevos cambios en el canal No va a ser siempre gameplay Es para poder crecer un poco más también Me he dado cuenta que los videos que he subido Como el de retos de fútbol O story time O puede ser preguntas y respuestas Y los juegos de terror Han tenido demasiadas visitas Que los gameplays comunes Cuando me refiero a los gameplays comunes Me refiero a los juegos Que no dan miedo, ¿ok? Que no sean entretenidos Como los juegos Como los juegos de Punto Ibi Si, la serie de Punto Ibi Que si la terminamos Pero tuvimos problemas con la grabación Y luego lo volvimos a grabar Tuvimos otra vez problemas con la grabación Etcétera, etcétera, etcétera El making of de un logro más Ya está aquí en la descripción Lo pueden visitar en el canal de Terapia Rec Para que puedan estar de tanto Como se hizo a cabo de las tomas Tras de cámara Todo Todo incluido, chicos ¿Ok? Apoyen ese video Visítenlo y comenten Vengo de parte de WT Hashtag WT No se olviden de comentar Y se preguntaron algunos Me llegaron varios mensajes Como unos 20 mensajes No les voy a mentir De que ¿Qué le pasó a la serie de Utlas? La serie de Utlas Estoy intentando planear De cómo Y dónde Voy a grabarlo Ya que mi computadora No soporta el juego de Utlas Y donde yo grababa Utlas Simplemente Se agarra esa computadora Así que simplemente Es cuestión de esperar Para poder yo Intentar subirlo Y entretenerlo La serie de Utlas Es la que está más pegando En este momento Es la que siento Que ha tenido más visitas Bueno Es la primera vez Que he sentido Que ha tenido más apoyo Cuando lo subí Y pues como a mucha gente Le gustó Pues yo le quise Seguir a esa serie Y pues eso sería todo chicos Gracias por haber visto este video No olvides suscribirte Darle like Y comentar Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Y te invito a un abdicante chicos No hay pedo No hay pedo Es más Y cuando vayas a tomar Meñique wey Bueno los perros no Porque ya los tengo yo El meñique Y pues nada Yo fui Wurtekler Y este ha sido otro nuevo video Hasta la próxima Bye Me acabo de dar cuenta chicos Que me están copiando Mi despedida El bye Lo he visto en el Maur RG1 Al minuto El Misa Sinfonía Y entre otros que no me acuerdo Mándenle 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 este video A todos esos youtubers Que se despidan así Dile que se están copiando de mi Ok Ok Bueno Gracias Ya me voy Bye